Desarrollo Empresarial te apoya, es el momento. Equipa tu negocio con los mejores equipos industriales, para restaurantes y panaderías. Con nosotros encuentras prácticas batidoras, amasadoras, hornos de convención. Tramitamos crédito FIDE para equipo de la discriminación y cuartos fríos. Somos Desarrollo Empresarial, moderniza tu negocio. Te esperamos en Belisario Chávez, 4857, teléfono 590-4187. Desarrollo Empresarial te apoya, es el momento.